¿Cansado de dar doble vuelta? En Dalton Kia López Mateos ya contamos con la línea de servicio express. Solo haz tu cita de servicio vía web o marca el asterisco 9911 y tu auto estará listo en 30 minutos o en 60 minutos con lavado incluido. Y si no, es totalmente gratis. Este servicio solo aplica con previa cita. Línea de producción de servicio kilomitrado, patentado y certificado con calidad Dalton. Dalton, pasión por ti.